¿Cómo superamos el tremendo retroceso para los estudiantes que ha dejado esta pandemia y avanzamos a la educación del futuro? Es un enorme desafío. Y en las regiones hay talentos jóvenes que han entendido que el mundo avanza con el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la mano de la inteligencia artificial y el 5G, por ejemplo. En este ámbito, las grandes empresas van a necesitar casi 5 millones de puestos de trabajo solo en América Latina. La pregunta es, ¿hay esfuerzos suficientes para dar el salto en educación y formar técnicos y profesionales expertos? Un equipo de portavoz noticias viajó a México a un encuentro de jóvenes talentos. Y este es el informe que preparamos junto a Francisco Arriegada. Antes del COVID-19, en América Latina, 6 de cada 10 estudiantes de educación básica no alcanzaban las competencias mínimas en lectura y matemáticas. Y sobrevino la pandemia, que llegó a profundizar aún más los problemas. Vimos durante la pandemia que cerca del 44% de los niños de primaria en América Latina no tuvieron posibilidad de conexión al Internet. Y esto fue un factor importante que fue en detrimento de que pudieran continuar sus estudios. Y ni hablar, por supuesto, de todas las poblaciones que son históricamente marginadas en nuestra región, como los indígenas, como los migrantes, como la población con discapacidad. Y es urgente resolver este gravísimo problema. De lo contrario, el mundo tendrá una especie de generación perdida. La pandemia provocó una verdadera catástrofe educativa, según la Organización de Naciones Unidas. Sabemos que los que abandonaron la escuela se concentran mucho en las poblaciones con mayores desventajas. Los temas de aprendizajes, también vimos una pérdida de aprendizajes enorme, que obviamente fue más aguda entre las poblaciones que no pudieron seguir sus estudios y que no tuvieron acceso a la tecnología. Entonces, sí, estamos en una panorámica en que hablamos nosotros desde la UNESCO de una crisis, quizás la peor crisis que hayan tenido los sistemas educativos en el mundo, en su historia. Es hora de recuperar los aprendizajes perdidos y desarrollar el pensamiento crítico. En Chile se estima que 50.000 niños y niñas abandonaron la escuela. ¿Cómo convocarlos nuevamente? Cuando los adultos no entienden la relevancia del colegio, cuando la asistencia escolar baja, cuando están obligados por temas socioeconómicos a trabajar, cuando las niñas y las adolescentes deben quedarse al cuidado de sus hermanos más chicos porque no hay nadie que los cuide y por lo tanto ponemos el trabajo doméstico por sobre la educación, es obviamente algo mucho más allá que lo que pasa en la escuela. Si tú no eres capaz de propiciar a las familias un entorno donde efectivamente no necesiten o no vean como una necesidad, más bien, que ese niño trabaje. Y mientras Chile y América Latina mantienen verdaderas zonas oscuras donde la educación no marcha al mismo ritmo, ni todos tienen acceso a Internet, el mundo avanza hacia la educación híbrida gracias a la tecnología. Hay que poner un esfuerzo y un foco en que la educación sea cada vez más pertinente a los desafíos que tenemos. En este sentido, si la pandemia nos dejó desafíos, por ejemplo, que hay niños en tercero básico que entraron este año al colegio sin saber leer y escribir, ese es el desafío, ¿cierto? Y no cumplir un currículum escolar con ciertos estándares que muchas veces no se hacen pertinentes, no se hacen naturales para los niños y eso hace que carezca de emocionalidad. Pero para dar este salto, los países requieren financiamiento y la billetera fiscal no siempre alcanza para subir a los niños a este carro de la tecnología para captar talentos jóvenes y para actualizar permanentemente las competencias de los profesores. Es urgente porque el mundo enfrenta la cuarta revolución industrial impulsada vertiginosamente por las nuevas tecnologías que será una impresionante fuente creadora de empleos. Solo en América Latina se estima que de aquí al año 2026 las grandes empresas van a necesitar 5 millones de profesionales y técnicos capacitados en este ámbito. No solo avanza la medicina. En el trabajo, algunas funciones comienzan a ser reemplazadas por las máquinas. En la minería, por ejemplo, la inteligencia artificial podría ayudar a detectar vetas y guiar las exploraciones para saber dónde excavar. La tecnología podría reducir incluso los riesgos de los trabajadores en las faenas. Por ejemplo, en el proceso de excavación, que haya mucha menor intervención humana. Eso de inmediato reduce los accidentes y los accidentes fatales. Tanto en el proceso de excavación como inclusive en el movimiento de carga ya en la superficie, se puede hacer de manera remota con una red inalámbrica, una red móvil con las tecnologías adecuadas. Podemos eliminar ciertas actividades humanas, reducir los accidentes. Huawei es una de las empresas que está apostando por la búsqueda de talentos jóvenes a través del programa Seeds for the Future, Semillas para el Futuro. Trabajan en alianza con más de 400 universidades en América Latina, abriendo puertas a quienes quieran aprender sobre inteligencia artificial, clouds y 5G. Muchos de esos talentos están en las regiones de Chile. Basta con postular y, bueno, obviamente hay que desarrollar las competencias también para que uno pueda participar activamente de toda esta iniciativa. Puede que se sorprendan, puede que sí sean capaces, que no duden de sí mismos y que lo hagan y se metan a cualquier certificación de tecnología que vean y que les interese claramente. Hay que moverse, hay que buscar oportunidades. Existen y los incentivo a todos a que puedan buscar eso. Si uno con esfuerzo puede llegar a lugares lejos y mira, donde estoy ahora en México, nunca lo había pensado desde el sur del mundo, porque está muy al sur, estando aquí. Si yo lo hice, muchos más pueden. O sea, no soy un genio y con esfuerzo todo se logra. A Ciudad de México llegó un grupo de estudiantes chilenos de Alto Hospicio, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Talca, Concepción y Osorno. Tuvieron el privilegio de conocer otras experiencias de jóvenes latinos y pudieron visualizar hacia dónde avanza el mundo, impulsado por las tecnologías. Tan felices estaban que hasta prepararon un pie de hueca. Son jóvenes talentos chilenos que confirman que el esfuerzo personal y familiar y el estudio comprometido les permite alcanzar sus metas. Todos están conscientes de que el futuro comienza hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!